...y no deben haber sido premiadas en otros certámenes anteriores. La comisión asesora es la encargada de juzgar y valorar todos los trabajos presentados. Y en esta edición, la persona que se alzará con los 400 euros y la estatuilla del minero por su letra inédita de Tarantas 2015 es Ángel Marín Lorenzo por la Taranta titulada El patrón manda en la mina. Pido que Ángel Marín Lorenzo suba a este escenario. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Aplausos. Aplausos. Gracias.